Estamos de regreso en la ciudad y el mundo y antes del corte nos acompañaba y nos sigue acompañando el líder de la bancada de Moreno en la asamblea legislativa, el diputado César Caraviotto, quien nos viene a hablar no de temas legislativos. No, son muy aburridos. Son muy aburridos, sí. Digámoslo así. Nos comentabas antes de irnos a corte que existe, o ustedes también tienen la creencia de que Andrés Manuel López Obrador evidentemente tiene que ser la persona que encabece a partir del 2018 un frente contra Donald Trump. Pero ¿por qué López Obrador y no otra persona? Independientemente de tus creencias y tu militancia política. Bueno, porque primero es el mexicano que mejor conoce el país. Ha recorrido este país 10 años. Es el único que conoce todos los municipios que desde el norte hasta el sur del país conoce los lugares más recónditos y conoce las necesidades de la gente. Ayer estuvimos en la presentación de su libro, presentó su libro, los retos hacia el 2018, aquí en la Ciudad de México. Y en ese documento habla justamente de las líneas fundamentales que se tienen que dar para que este país rompa este estancamiento que ya nos tiene azorados a los mexicanos. O sea, tú, yo, Elia, nacimos en crisis y cuando nacimos ya México estaba en crisis, hoy ya somos adultos y México sigue en crisis. Es absurdo, es absurdo que este modelo económico nos lleve a cambiar las cosas. Entonces, ¿qué se necesita al frente del país? Alguien que plantee algo distinto de lo que nos han dicho los gobernantes de los últimos 30 años en México. ¿Qué, por ejemplo? Te voy a poner algunos casos específicos. Hoy que está tan de moda el gasolinazo. Bueno, el gasolinazo no es otra cosa más que la consecuencia de que en este país no se ha invertido en hacer propiamente las gasolinas. Más del 60% de las gasolinas las importamos. Eso es absurdo. Somos un país que produce petróleo e importamos el 60% de las gasolinas. ¿Por qué hemos llegado a esto? Pues porque a los gobernantes ladrones del PRI y del PAN que han gobernado este país en los últimos años, en lugar de invertir en refinerías, pues quién sabe qué hicieron, qué han hecho con 200 mil millones de dólares que nos ha dejado el petróleo en los últimos años en este país. Nosotros decimos, pues tenemos que construir refinerías para que no tengamos que importar la gasolina, porque si importamos la gasolina, pues estamos expensos a los vaivenes del dólar y a los vaivenes del costo de la gasolina en el mundo. Es un ejemplo muy claro y muy concreto. Dejar de importar gasolinas y refinar para hacer las gasolinas aquí en México. Podría estar el precio de la gasolina en este país un 40% más bajo de lo que está hoy si nosotros hacemos nuestras propias gasolinas. Pero ya no solo es la gasolina, el maíz. No es posible que México, que aquí en esta tierra haya nacido el maíz. Hoy no somos, no producimos todo el maíz que consumimos. Gran parte del maíz que consumimos lo importamos. ¿Por qué? Porque se ha abandonado el campo en México, porque no ha habido apoyos. Justamente desde que llegó el neoliberalismo, desde que se firma el Tratado de Libre Comercio, se descuidó el campo. Hoy los campesinos se tienen que rascar con sus propias uñas. Hoy un campesino que no tiene ni para el fertilizante, para el abono, etc., pues tiene que dejar su parcela y se tiene que ir a las grandes ciudades. Entonces, tenemos que recuperar el campo para ser autosuficientes en los alimentos básicos. Claro, César, independientemente del proyecto de Nación, que ya lo hicieron público, que incluso Andrés Manuel López Obrador, Martín Bratres, ustedes, han estado comentando en medios de comunicación, en foros, independientemente del proyecto político que ustedes traen para 2018, si es que llega Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Aquí entre nos, no hay un cambio de Andrés Manuel López Obrador frente a las elecciones presidenciales, porque antes era muy difícil que viéramos este mensaje de unidad de Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, ahora con lo de Donald Trump. Incluso llamó a cerrar filas con el presidente. Un espaldarazo al presidente. Un espaldarazo. Exacto. No, le dijo, en la negociación con Trump, el país te debe de apoyar. Ok. Pero eso no es un espaldarazo a Peña Nieto. Pero si hay un cambio de discurso de Andrés Manuel López Obrador, ¿es esta iniciativa de quererle quitar la etiqueta de ¿es un peligro para México rumbo a las elecciones presidenciales? Bueno, con toda sinceridad, a todos los que nos están escuchando, el que todavía crea que Andrés Manuel es un peligro para México, bueno, pues está soñando, porque no entiende qué está pasando en el país. El país, han dicho que López Obrador es un peligro para México, ha habido fraudes en las últimas dos elecciones para que él no llegue a la presidencia y el país está hecho un desastre. Pero es que le quedó esa imagen, que hagamos así. Sí, López Obrador no es un peligro para México. Un peligro para México es que continúe el mismo sistema encabezando la presidencia de la República. Claro que ha habido un viraje de Andrés Manuel, porque el país ya no es el mismo. Tenemos hoy un país mucho más complicado, tenemos un país más violento, tenemos un país con menos alternativas económicas y tenemos un país donde no debe de gobernar Morena. Debe de haber una gran alianza para gobernar el país. No es Morena el que va a gobernar, no va a ser solo la idea de Morena la que se va a plasmar en la presidencia de la República. Debe de ser un amplio espectro de opiniones las que lleven a que haya un gobierno, un gobierno para todos los mexicanos, que es lo que está planteando Andrés Manuel. Por eso en el proyecto hay empresarios, hay intelectuales, hay campesinos, hay jóvenes, hay estudiantes, etc. O sea, es un proyecto abierto para todos. Tenemos el proyecto que realmente hoy quien puede convocar a los mexicanos a la unidad es López Obrador, no es Peña Nieto, no es el PRI. Bueno, acaban de convocar a un pacto y no sé qué. ¿Quién llegó al pacto? Llegó el PRI, el PES, el Nueva Alianza, o sea, partidos patito. Pero ¿por qué esta idea mesiánica de que alguien en específico, un líder, tiene que llegar a armar una revolución en el país? No, 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 no es una idea mesiánica, pero tiene que haber liderazgo. Es lo que ha faltado en este país, liderazgo. Alguien tiene que encabezar. Es como si me dijeras, oye, este canal se maneja solo. No, hay un líder, y es un líder que sabe del periodismo, que es Ricardo Rocha, que es uno de los periodistas más importantes de este país. O sea, todo en este mundo gira en torno a una cabeza que le dé armonía a las cosas. Entonces, no es un asunto mesiánico, pero tiene que haber liderazgo, necesariamente. César, ¿y cómo...? Hay que decirlo, porque aunque los contextos internos y externos son distintos y son críticos en este momento, ¿cómo no quedar en el intento? Porque, pues, finalmente en las elecciones pasadas, en sus contextos particulares, también estábamos en crisis. Pero ahora, ¿cómo no quedar en el intento de otro a lo que podrían ustedes considerar también un fraude electoral? ¿Cómo prepararse para eso? Muy buena pregunta. Primero, hoy hay un partido que no necesitamos aliarnos con las mafias de la izquierda tradicional. O sea, ¿qué ocurrió en las últimas dos elecciones? Estaban los Chuchos Ortega, estaban los Bejaranos, estaban los... Bueno, ¿para qué mejor...? No voy a mencionar los nombres de diputados de la Asamblea. Y, pues, ellos construían la estructura electoral, etcétera, y fue un desastre. Hoy no. Hoy no necesitamos de ellos. Hoy Morena está construyendo sección por sección electoral en todo el país, la estructura, y ya lo estamos haciendo desde ahora. Desde ahora Morena está en el norte, en el sur, en el centro del país, construyendo la estructura electoral de militantes, de gente comprometida, de gente que no va a llegar al PRI y le va a decir, te doy cinco mil pesos para que hoy te quedes dormido en tu casa y no vayas a cuidar la casilla. Lo estamos haciendo con gente comprometida que quiere que cambie este país. Esa es una gran diferencia, que lo estamos haciendo con anticipación y para nosotros es tan importante el norte como el centro, como en el sur, que es parte del problema de la izquierda tradicional en este país, que se enfocó en las zonas donde tenían fuerza y olvidaron el resto del país. No, para nosotros es tan importante cualquiera de los 32 estados de la República. Y tan es así es que vamos muy bien en las elecciones, digo, en las encuestas. Vamos bien en el Estado de México, que este año va a haber elección. Vamos bien en Coahuila, que este año va a haber elección. Vamos bien en Nayarit, que este año va a haber elección. Vamos bien en Veracruz, que este año va a haber elección. Y vamos súper bien en el 18 con lo observado. ¿Y alcanza, reconociendo este trabajo de nuestro compañero Salvador García Soto en su columna, donde dice que el PAN y el PRI ya están haciendo esta alianza? Pero esta alianza lleva 30 años funcionando. O sea, tampoco es que, digo, es una buena nota, es una buena investigación que se hace, pero en realidad llevamos 30 años operando esta alianza. Esta alianza PRI-PAN han gobernado este país o mal gobernado este país entre ellos. Cuando está al frente del PRI, con las políticas del PAN. Y cuando está al frente del PAN, con las políticas del PRI. Entonces, no nos debe de preocupar, porque es justamente esa clase política que los mexicanos hoy ya no quieren. ¿Tampoco en el Estado de México? Tampoco en el Estado de México, les vamos a ganar. A ver, Coahuila, Nayarit y Estado de México, ¿cuál se llevan? Vamos a pelear las tres. Pero, ¿cuál? Por lo menos nos vamos a llevar dos. Ustedes ya tienen datos. Por lo menos nos vamos a llevar dos, no te puedo decir. Ya les diría mucho, pero por lo menos dos de las tres nos vamos a llevar. ¿El Estado de México se lo llevan a tu consideración? Sí. Sí. Pues ya danos la otra, solo queda Nayarit y Coahuila. No conozco bien cómo está el asunto de Nayarit. Estamos ayudándonos en Coahuila y va muy bien la cosa. Ahí la gente está harta de los Moreira, pero también está harta de este panismo que ha sido cómplice del gobierno de los Moreira de los últimos 12 años o que nada más declaran en contra, pero en realidad no hace nada para cambiar las cosas. Y tenemos un extraordinario precandidato, que es un empresario, que es bien visto por la ciudadanía y también nos va a ir muy bien en Coahuila. Y en Nayarit, aunque estoy más lejos del proceso de Nayarit, también sé que nuestros precandidatos van muy bien. César, el panorama o el mapa político ya para 2018 se antoja un tanto complicado. No creo, por más que ustedes dicen... Para la mafia del poder es complicadísimo. ¿Qué pasaría en determinado momento si por alguna razón López Obrador no llega a la presidencia de la República? Vamos a ver marchas, movilizaciones, como lo vimos en el 2000. ¿Se van a aceptar los resultados? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Lo que hemos dicho nosotros es que nosotros respetamos los procesos democráticos, pero nadie puede decir que el 2006 fue democrático y que el 2012 fue democrático. Fue distinto porque en una fue un robo descarado y en la otra fue compra del voto. Por eso también las movilizaciones entre el 6 y el 12 fueron muy distintas. Ahí lo que operó el PRI fue la compra del voto descarada. Podríamos decir que en el 2012 sí hubo más votos del PRI que de López Obrador en las urnas, nada más que 5 millones de votos comprados. En el 2006 no hubo más votos en las urnas de Calderón que de López Obrador. ¿Y si será un escenario similar? No, pero ¿para qué hablamos tan a futuro? Vuelvo a insistir, la gente está harta, la gente quiere un cambio, cada día más. Fíjate, el otro día me tocó brigadear en Torreón, que no es muy de izquierda y muy de Obrador, y me dice un señor, mire, tengo mis dudas sobre López Obrador, pero lo que ya no tengo duda es de que si vuelve a gobernar el PRI o el PAN, esto va a ser el acabose, donde me afilio y donde participo. Así hay ya millones de mexicanos que pueden decir, tengo mis diferencias por la forma de ser de Andrés Manuel o por los propios planteamientos que está haciendo, pero lo que ya me queda claro es de que si seguimos por el mismo camino, las cosas van a ser cada día peores para todos. Entonces también la gente tiene que ver, no solo en su presente, tiene que pensar en el futuro de sus hijos, de sus nietos, qué país les vamos a dejar en estas condiciones. Insisto, nosotros nacimos en crisis y seguimos en crisis. Bueno, ustedes, porque yo soy más grande que ustedes, pero ustedes nacieron en crisis y ya son adultas y sigue el país en crisis. Y también yo les digo a los amigos cuando nos juntamos, les digo, nosotros, esta generación es más pobre que la generación anterior. Es una reflexión que tenemos que hacer todos, toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que piensen, ¿qué hicieron mis papás? Pudieron comprar casa, pudieron viajar, pudieron comprar coche, probablemente con menos dinero de lo que estamos haciéndolo en esta generación. O sea, nos estamos empobreciendo todos, son muy poquititos los que nos están empobreciendo. La mayoría de los mexicanos hoy somos más pobres que hace 20 años. Pero tampoco el cambio de poder de un partido a otro va a hacer la panacea a todos los problemas que tiene México. Eso es lo que nosotros decimos y no se trata de nada más quítate tú para que me ponga yo. Se trata de modificar, de cambiar la estructura política y la estructura económica de este país. Es lo que ya no funciona. Por eso decimos, ¿de qué sirve que ahora sea el PAN en lugar del PRI? De nada, absolutamente de nada. Ya se echaron a perder los dos y no hay forma de que ellos dos cambien las cosas. Bueno, pues ¿quién aprobó el gasolinazo? Son unos hipócritas los del PAN, porque ahora sí hay mucho en contra del gasolinazo. Ellos aprobaron el gasolinazo. El PAN apoyó y aprobó el gasolinazo y la reforma energética. O sea, hoy se quieren deslindar de algo que son corresponsables. No solo es Peña Nieto y el PRI, también son sus aliados del PAN. Bueno, César, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en el canal. Nos falta muchísimo tiempo para poder desahogar todos los temas. Esperamos que la siguiente vez, si ya sean temas legislativos, hay una agenda muy larga y pendiente que podemos tratar aquí en la Seguridad de Misiones. Bueno, hoy se firma la Constitución. Los compañeros constituyentes están terminando su trabajo. Nosotros en la Asamblea Legislativa tenemos que dedicarnos a hacer las leyes secundarias. Nos importa mucho que no haya retrocesos ahora en las leyes secundarias. Tenemos que ver todo lo electoral. Se avanzó en la Constitución, lo tengo que decir. Este tema electoral hoy en la Ciudad de México o las próximas elecciones en la Ciudad de México, si alguien que compre el voto se echa para atrás la propia elección. Si hay márgenes de menos de 1%, tiene que haber un recuento de voto por voto. Bueno, son avances que se tuvieron en la Constitución y nosotros tenemos que refrendarlas en las leyes secundarias. Tenemos que hacer todas las leyes secundarias para las nuevas alcaldías. Tenemos que, nosotros vamos a impulsar a que haya mejores condiciones para el legislativo y para el ejecutivo de la ciudad. Pues vamos a estar al pendiente aquí en la segunda emisión de Noticias de la Ciudad y el Mundo de las leyes secundarias y también las leyes orgánicas que se van a dar en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Así es, así es. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por su invitación. Muchas gracias. 14.49, vamos a una pausa. Regresamos con más información. La información deportiva con mi compañera Cintia Medina. Depende de la Ciudad y la Ciudad. ¡Gracias!